Esta cooperativa fue la que más caña entregó a la industria durante la pasada contienda en Granma. El colectivo logró sobreponerse a la humedad de los campos en alrededor de 900 hectáreas y elevó los rendimientos. Logramos rendimientos sobre las 70 toneladas por hectárea y producciones que están entre las 45, 47 mil toneladas. Entre los trabajadores más destacados en la tarea están Amancia Martínez, Lázaro Pino y Álvaro Marín. Este último por varios años consecutivos ha llegado al millón de caña cortada, convirtiéndose en vanguardia nacional. El horario de nosotros levantarnos es cuatro de la mañana, cuatro y media, ya estar listo a las seis de la mañana. Por lo menos que en esta cooperativa se hace así. ¿Todos los días de la semana? Todos los días, sábado, domingo, ahí nosotros no tenemos día ni hora. Como parte de los programas de diversificación productiva, esta CPA también aporta al programa agroalimentario de Granma y garantiza la atención al hombre en tiempos de zafra. Poseemos siembra de cultivos varios, de grano, de arroz, fruta. Y en la ganadería tenemos la ganadería vacuna, la porcina, la ovina y la de cunícula también, que la estamos desarrollando. La cooperativa destaca también por sus intervenciones comunitarias. En enero último y con motivo del 165 aniversario del natalicio de José Martí, los trabajadores materializaron acá una campiña pioneril para promover la formación vocacional de los pioneros en la localidad La Aguada. Todos los resultados en la producción, el movimiento sindical y el impacto social hicieron a la CPA Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, merecedora por décimo año consecutivo de la condición de vanguardia nacional. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.